Ey locas loquitas aquí Locoterra en un vídeo más para el canal y en el vídeo de hoy vamos con una nueva noticia más Esta es una noticia muy muy tocha Ostras que ha pasado, pero que ha pasado, pero que ha pasado He puesto aquí el vídeo de fondo Eh amigos, una muy buena, tremenda noticia es que vamos a tener la playa en el escondite Vamos a la playa, piripiri, pipum pum Vamos a la playa, oh oh, y eh eh Nos vamos a mojar con las babosas, ¿sabes? Vamos a ir con torrente, vamos a ir a nadar con torrente y todo Y mira la tiene ahí, tiene ahí las... Que bueno tío, las tablas de surf, las tablas de surf, que bueno tío, que bueno Ojalá las pelotas las quiten, espero, si han quitado las pelotas yo voy a ser la persona más feliz del planeta Bueno amigos, yo creo que esta actualización va a venir a principios de junio La primera semana de junio pienso que va a venir esta actualización Y obviamente creo que incluirán babosas malvadas Porque buenas, creo que solo puede estar la emulet y la toxis en todo caso Yo creo que incluirán malvadas Eh, nos regalan un cofre nuevo, en cada actualización van dando un cofre nuevo Y ya creo que, no sé si para esta actualización tendremos la... el multiplayer Creo que no, porque si no saldría el icono del multiplayer Así que creo que saldrá en julio o en agosto No lo sé, ya veremos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ha sido muy informativo, muy rápido Era para informar a todas las people, a todos mis suscriptores Y a toda la persona que encuentre este vídeo Y por que lo vea Pues eh, que van a meter esta actualización que es, eh Digamos, playera Una actualización playera Una actualización de playa Una actualización de... Vamos a la playa Vamos a la playa U-O-I-E-E Os dejo con Locoterra del pasado, que he estado jugando unas partidas Hasta la que he dado dos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta la próxima Cabe recordar que voy a estar en directo ahora mismo Bueno, cuando veas esto ahora mismo, no Igual en un cuarto de hora, diez minutitos Cuando termines de ver este vídeo Estoy en directo en mi canal de Twitch Twitch.tv Locoterra Espero que te guste el vídeo Y si te quieres pasar para platicar Para ver lo que juego y demás Pues eres más que bienvenido Así que, muchas gracias por verme, escucharme Os quiero un montón Eh... Muchas gracias por el apoyo que me dais día a día Y que... Espero que tengas un lindo fin de semana Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Un nivel para ser nivel, eh... Diez, pompa Vamos a buscar... Sobre todo creo que infernal, eh... Poder mejorarla Vamos a ver si... No, no, gracias Eh... Vamos a poner... Vamos a cerrar y vamos a poner en modo avión Porque ahora me acabo de acordar que... No quiero que me envíen un mensaje Porque si no... Me fastidiaría todo el gameplay Y no nos interesa No, no... Quería ver si aquí en el tema de comida Podría darle un poco de comida a Eructin Para que subiera nivel 8 Pero... Al parecer no se puede Así que no pasa nada Podemos vivir con ello Está... Vigilando un poco la hora Que yo en breves tendré que irme Bueno, en breves O sea, tendré que irme De aquí una a dos horas Pero bueno Yo como... Mi tiempo... Yo... Para calcular el tiempo Mi tiempo que yo calcularlo es relativo Así que bueno Vamos allá Eh... Recargamos Eructin Eructin, Eructin Amiga Llamaradas Llamaradas Ahí está Vamos a lanzarla Vamos a esperar a Eructin Bueno, lo lanzamos ahora Porque podemos recargar Así podemos recargar Uh... Mamma mía Cómo ha recargado Eructin Qué rápido Por favor Uh... Mamma mía Es que Eructin No veas cómo revienta Esta babosa Megamort encima revienta Que flipas Wow Un cofre de oro Vamos allá, chavales Vamos allá, vamos allá Hemos tenido suerte Está guapo Creo que unas 12 horas tarda 12 horas Eso 12 horas, ¿lo veis? Lo he adivinado Lo he adivinado Es en memoria, memoria, tío Memoria, es en memoria, chavos Vamos a mejorar a Medusa A ver... Mmm... Otro duelo más Al menos... Aunque tengamos al menos mínimo Los... Cuatro cofres ahí Porque tenemos ahí las cuatro casillas de cofres, ¿no? Así vamos allá Crestivillano Madre mía, este Crestivillano, tío Crestivillano A ver si te vas a dormir un poco Porque... A ver si va un poco a dormir este porque El nombre más horrible Que se puede tener, ¿eh? Te lo prometo A ver... Fuera... A ver... Vamos a lanzar... No, vamos a lanzar congeladora Me parece que congeladora es la mejor opción Congeladora... Ah... Me ha bloqueado ese escudo, ¿no? No, no... A ver... Esto lo lanzamos... Esto lo lanzamos... Esto lo lanzamos... Vamos allá... Llamaradas... Y Eroctin... Llamaradas está a nivel potente... O sea que... Ya lo va a matar... Lo ves... 230 la ha quitado... Llamaradas... Porque ahora la ha quitado más que Eroctin porque estaba cargada a... A su... Con todo su potencial... No estaba... Bien cargado... Así que por eso le ha quitado mucho más daño que... Que Eroctin... Nuestra babosa estrella... Vale... Aquí tenemos otro para desbloquear... El... Vamos a darle con... El próximo... Que creo que... Pertenecía a una banda... No me acuerdo el nombre de la banda... Creo que el banda de puño de hierro... No me acuerdo... La verdad no me acuerdo... Lamento deciros eso... Pero no me acuerdo de que banda pertenecía... Que estaba con otro tipo... Que era pequeño... Un chico que... Con piel verde... No sé... Parecía más... Más un chaval... Parecía un alienígena... Parecía un marciano... Pero bueno... Y tenía una... Un som... Como un casco... ¿No? Con una bombilla... Sabéis a lo que me refiero... ¿No? Sabéis a quien me refiero... Si alguien sabe el nombre de la banda de este... De este grupo... ¿No? De... De tiradores de babosas... Que lo dejen en los comentarios... Si la verdad que... Me gustaría saberlo... Por curiosidad... Solamente por curiosidad... Vamos a ver... Recargamos el octín... Ay... Que la había lanzado... Quería lanzarla antes de... Ah... Así recargaba... Pero bueno... No pasa nada... Vamos llamaradas... Amiga... Eh... Le lanzamos... Vamos a lanzar una fandango... Bueno... No da igual... Porque ya la hemos reventado... En duelo se nota la facilidad que nos dan... Vale... Un cofre de black... Vaya... Hay que tener suerte... Para que me den un cofre de black... La verdad... Estoy muy contento... Porque ya... Tenemos bastantes cofres... Y voy a dejarnos para desbloquear... A lo largo del día... Este cuanto tarda... Ah... Estaría bien que me pusieran cuanto tarda... ¿Sabes? Cuando... Ah... Qué pena... Qué pena... Bueno... Vamos a hacer la última batalla de duelos... Y luego iremos creo aquí a farmear un poquito... Aquí... Aquí me refiero aquí... A farmear... Eh... Lo siento... Vamos allá... Le damos a dar... Eh... Perdón... 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 Congeladora... Disculpame amiga... Vamos allá... Le damos con el jefe... Creo que será un monstruo... Ahí está... Guserno de hielo... Eh... Vamos... 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 Vale... Hay que concentrarse porque... Este es bastante... Toca pelotas este... Este jefe la verdad... Que me acuerdo bien... A ver... Así... Así... Vamos allá... Vamos chavos... Vale... Ganamos... Se acabó... Eh... Bastante toca pelotas... Creo que había un modo más difícil... Porque este es el jefe... Pero es... Es... Es muy fácil... De ganarle... Porque en duelo así... Pero luego... En el modo historia... Que me parecía bien... Otros tipos de jefes... Era mucho más complicado... Por eso digo que... Necesito farmear bien... Tenemos un montón de cofres... Mamma mía... Vamos a hacer una captura a esto... A ver... Ya sé que está este cofre común... Pero... Yo creo que así está guapo... Vamos a hacer la captura... Con las babosas pasando por ahí... Y yo creo que... Es la buena miniatura... Para... Para el vid de hoy... Vamos a abrir... Este... Vale... Porque... Vamos a ir... Nos va a beneficiar... Porque... Acordaos... Este... Estos cofres de cristal... Siempre os van a dar más gemas... De las que vosotros vais a gastar en abrirlos... ¿Vale? Si gastáis 3 gemas en abrirlos... Os van a dar 20... O 13... Básicamente... 17... He gastado 3... Y me han dado 17... Así que he hecho un beneficio de 14 gemas... Así que... Arenosa... Mejoramos... Oruga de hielo... Oruga de hielo... Oruga deja de comer tanto... Hija... Que ya tiene el nivel 10... Hombre... Dejale un poco de comida a la Eructin... Hombre... Por favor... Pompa... Pompa... Bueno... Tú sí... Pero... Va... Me hubiera gustado Eructin... La verdad... Vamos a ver si hacemos otro combate... Llenamos el último slot... ¿Vale? Vamos allá... Ruff Raleway... Ruff Raleway... Jope... Raleway... Tío... Este Raleway... Qué pesado... Es un opresor... No nos deja en paz... Chavales... No nos deja en... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... No nos deja en paz... No nos quiere dejar 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 en paz... Fandango... Carga ahí... Amiga... Nos ha oprimido... Nos ha acosado en el episodio anterior... Y hoy nos acosa de nuevo... No me lo puedo creer... Vamos a de nuevo lanzar a Eructin... A ver... Eructin... Bueno... Llamaradas... Pero no había... Había sacado llamaradas... Me he equivocado... Me he confundido... Vamos a sacar a Fandango... Que nos dé un poco de recarga... Y te lanzamos a Eructin... Lanzamos de nuevo a Eructin... Que vaya quitando... Que le vaya rascando un poquito de daño... Que nunca viene mal... Vamos a lanzar a Congeladora... Perfecto... Deja de lanzar... Les lag malvadas... Porque se ha hecho daño el solo... O sea... Lanza aguijones... Y las aguijones... Como que... Le quita daño... Porque como son malvadas... Y hacen un poquito más de daño... Que las aguijones normales... Que las aguijones normales... Pues entonces por eso... Hacen un poco más de... Le hace daño a su propio usuario... Que lo lanza... ¿Sabes? Joramos... Creo que la próxima... Mega Morph será Congeladora... Porque es la que está a nivel 10... Y va a ser muy potente... Infernal... Tiene que llegar ya a su nivel... Y bueno... Tenemos una... Una caja... Un cofre... ¿No? De... Yo diría de cristal... Yo lo voy a llamar... Azul... Un cofre azul... Cofre black... Cofre dorado... Cofre blanco... Cofre... Cofre común... ¿Vale? Cofre común... ¿Cuánto tiempo llevamos de episodio? Vale... Yo creo que... Es que me va a faltar tiempo... Me va a faltar tiempo... Para hacer las cavernas de Mega Mutación... Finalmente era Mega Mutación... No Magmutación... Yo que estaba confundiendo... Era Mega Mutación... Para hacer Mega Morph... A ver... No sé... Si debería... Es que quiero gastarme un par de gemas... Para abrir el de Black... Porque le tengo muchas ganas al de Black... Espero que me dé un beneficio... Vamos a probar... Y si no ya para la próxima... Ya sabremos que no nos da ningún beneficio... Veamos... No os preocupéis... Que vamos a recuperar bastantes gemas... Pero bueno... Los cofres de Black dan muchas gemas... Creo que ya llevo unas 900... ¿No? 900 gemas tendría por ahí... No me da un beneficio... He perdido... Si gasto 18... He perdido 2 gemas... Bueno... Mejoras para Eructin... Chavales... Este cofre y despedimos el episodio... Haré otro más tarde... Seguramente... Lavalins... Eructin... Porfa... No... Pompa... No... Ahí está Eructin... Vamos allá... Toma... Eructin... Sí... Wow... Nueva Slack... Te la ataque... Una... Malvada... No me cae muy bien... No me cae muy bien... Lo siento mucho... Infernal... La mejoramos... Me gasto todas las gemas... Uy... Le falta... Nada... A Infernal... Le falta nada... Llamaradas... Vamos a mejorarla también... A nuestra amiga... Que se lo merece... Pero no me cae muy bien... Te la ataque... No me cae bien... No... No es que no... A mí las Slacks malvadas... Nunca me han gustado... Vamos a ver si podemos... Pelear de nuevo con... Con otro jefe... Que se llama Nur... Aparentemente... Se llama Nur... Sí... A ver... Vamos allá... Ahora seguramente... Eructin... Como le he subido el nivel bastante... Le falta nada... Para subir a nivel 10... A ver... Le falta nada... O sea... Le falta nada... Está... A una cereza... Que le dan cerezas... Aquí en el juego... Una cereza para... Para subir a nivel 10... Y ser del nivel 3 ya... Vamos a buscar ya... Mamma mía... Mamma mía... No pasa nada... No pasa nada... Venga amiga... Compañera... Venga venga... Venga venga... A tu casa... Vamos allá... Ahí está... Vamos... Ahí está... Vamos... Amiga... Y está nada... Está un toque... Está un toque... Está un toque... Y se acabó... La historia... Ahí la hieructina ha pasado por abajo... Ahí... Ha pasado por ahí... Cofre de diamante... Es que no paramos... Con los cofres... No paramos... Vamos a probar a abrir esta... Que nos va a dar un beneficio... Sí... Nos va a dar... Esta es 100%... Las de cristales... Siempre abridlos con gemas... Porque... Mínimo unas 10 gemas... Si tenéis... Pues... Mínimo con 10 gemas... Ya os da un beneficio... Ahí... 17... ¿Lo veis? Vamos... Eroctin... 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 Nuevas luz... Flatulorinco... Qué guapo... Dos nuevas babosas... ¿Eh? Ojo... 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 Apertura de cofres... Nuevas babosas... Farmeando... Le falta... Es que le falta nada... Me da mucha rabia... Porque le falta nada... Nada... Sí, sí, sí... Es que... Quiero que apagar... Por una... Es que quiero ya que me den Eroctin... Eroctin... Por favor... ¿Por qué no quieren que mejore Eroctin? Es que no me lo entiendo, eh... A ver... Por favor... A ver... Vamos a ver a la tienda... Voy a tener que abrirme un cofre común para... Tesoros... Es que quiero que le den comida a Eroctin... Por favor... ¿Cuál es el problema? Madre mía... Pero... Pero... ¿Qué es esto, compañero? Eh... ¿Cuál es el problema? Que... No le puedo necesitar un poco... Cofre potenciador... Cofre rápido... Es que... No... A 25 gemas... Prefiero jugar un duelo... La verdad que prefiero jugar un duelo a hacer... A comprar aquí... A ver... Tengo aquí la comida justo al lado... Luego de este directo iba a decir... Luego de este vídeo voy a... Voy a irme a comer... Tengo aquí el plato justo al lado... Estaba aquí... Quería hacer un... Un episodio... Tenía muchas ganas de hacer traeros un nuevo capítulo... Ya que estoy muy contento con el recibimiento que le dais a la serie y demás... Y bueno, pues... Eso me alegra bastante el día... Vamos allá... Por favor... ¿Me puedes dejar en paz de una vez? Amigo... Deja de enviar babosas así... Es que... Es que cansas... De nuevo el Rallaway... Tío... Pero qué pesado... Este... Este men es un acosador... Este men... Nos vamos a acordar de él... ¿Eh? En los episodios... La venganza de tu Rallaway... Parte 2... No... 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 Mejor no... Mejor no... Mejor no... Mejor no... Mejor no... Que ya lo tuvimos el otro día... El capítulo anterior... Y era un cansino... Vamos allá... No tío... No me lo puedo creer... A ver... Fandango... Acaba con ella... Fandango... Vamos a lanzarle... Esta... No... Pensaba que era nivel 2... Ya... Oh... Qué rabia... Ahora te voy a ver a cargarlo todo entero... Tú... No... No manches... Vale... Vamos a bloquear... Como es de nivel 2... Igualmente... Llamaradas... Lanzamos... Vamos allá... ¡Vamos! Vamos allá... Le ganamos... Uy... La carne... Se llama carnada... No... No, no... Carnada no... Eh... ¿Cómo se llamaba? Ariete... Perdón... Ariete... Se llama ariete... Carnada es como un cebo... ¿Qué digo yo? Vamos allá... Verpi... Llamarada... 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 Ahí está... No... Bueno... Igualmente... Le ganamos 450... Le ha quitado... Mamma mía... Lo mejoró a nivel 9... Y ha quitado casi 500 de vida... No me lo puedo creer... ¿Cómo quita, eh? ¿Cómo quita? ¿Cómo quita? No me lo puedo creer... Vale... Volvemos... Y yo creo que... Vamos a ver si podemos desbloquear... Una gemita... Sí, sí... Una gemita... Why not... Venga, verpi... Eroctin... Vamos, que terminemos el vídeo... Eroctin... 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 Y me dan para mejorar... A llamaradas... Y me dan... Para mejorar... A llamaradas... Aguijón... Aguijón... Que le tengo unas ganas... A esta gusa... Increíbles... Vamos allá... Dejamos aquí el capítulo... Espero que os haya encantado... Hemos hecho un montón de mejoras... No os podéis quejar... Hemos tenido un montón de cofres... Hemos abierto un montón de cofres... Así que esto parecía ya... Clash Royale... ¿No? En Bajo Terra... Pero bueno... Espero os haya gustado... Sigo disfrutando un montón... Jugando este juego... Y trayéndolos al canal... Y bueno... Pues espero que lo apoyéis... En los vídeos... Y los apoyéis... Y dejéis like... Y comentéis... Y demás... ¿Qué próximo arsenal queréis? ¿Queréis que mejore? ¿Qué slacks queréis que mejore? Esto... Pues vamos a tardar bastante... Porque el ataque no me cae bien... Las babosas malvalas no me gustan... Así que no creo que la tengamos... En nuestro arsenal... Creo que la vamos a... Porque me ha tocado... Porque si no la tiraba a la basura... Te lo prometo... Porque no me gusta... Pero bueno... Pompa vamos a mejorarla... Ya está a nivel 10... Pompa a nivel 10... Listo... No la mejoro más... Porque no quiero tampoco... No quiero gastar... Mis 450 monedas en ella... Así que lo siento pompas... Pero te vas a quedar así... Vale... Pues entonces ahí... Tenemos a pompa a nivel 3... Y bueno... Pues ya decidme... Tenemos a pompa... Tenemos a congelar... A urba de hielo a nivel 11... Eh... Tenemos a infernal... A sólo una cereza... Una cereza chavales... Una cereza... De llegar a nivel 10... Espero que en el próximo capítulo... Ya llegue a nivel 10... Porque es que el Uctin... Infernal... Es la babosa estrella... De todo... De todo... De todos los lácteos... De la guerra de otros creo yo... Me encanta... Es una babosa muy buena... Muy potente... Y que no sé... Pues que... Que merece que la mejoremos... Salud... 699... Daño con 350... O sea que hace muchísimo daño... Golpe crítico... O sea que... Con 350... Más 14... ¿No? O más 14... O un multico por 2... Creo que es más 14... Solo... Pues si no... Ha sido una locura... Pero bueno... Lo dejamos aquí... Espero que os haya gustado... Dejad un buen like... Suscríbete para más... Slag... Slag... Y a todos más continuos de Bajo Terra... Y nos vemos en la siguiente... Hasta la próxima... ¡Gracias!